El pasado miércoles santo, en horas de la tarde, se presentaron unas fallas por parte de la empresa TAC, quien hace el saneamiento del vertedero El Palmar, ubicado en San Josecito. Ellas tienen allí dos máquinas operativas, ese día vinieron presentando fallas al momento en que dejaron de prestar el servicio. Esto generó un colapso el miércoles a finales de la tarde, donde la coordinación de ese urbano adscrita a la Dirección de Servicios Públicos fue notificada a través de la Mancomunidad de Desecho Sólido del Estado Táchira. Inmediatamente nos dirigimos al sitio, se hizo las investigaciones sobre lo que había sucedido ahí y inmediatamente se activó por parte del municipio de San Cristóbal un plan para accionar el mantenimiento de las terrazas dentro del vertedero y así garantizar la operatividad en la recolección de los días jueves, viernes y sábado santo. Sin embargo, en horas de la mañana, del día lunes 6 de abril, día de ayer, nos volvieron a llamar el representante de la Mancomunidad, donde informaron que de nuevo volvieron a generar las fallas por parte de las máquinas de la empresa, quien está ejecutando el saneamiento de este sector, generando un colapso total en las terrazas que están dispuestas a colocar los desechos, todos los municipios que hacen vida en la Mancomunidad, y esto evitó el ingreso en horas de la tarde, y alrededor de 22 o 25 cargas de camiones compactadores del municipio de San Cristóbal, y pues al día de hoy esta situación sigue vigente, caso que es bastante preocupante, se han hecho algunos llamados al Ministerio del Ambiente para que interceda por esta empresa, al igual se ha informado la Mancomunidad y se le ha solicitado la contratación, la compra o el alquiler de algún equipo que solvente esta situación que está allí generada. ¡Gracias!